Wilson Yerón Lorenzo, alias Leyenda, esta es tu canción, Matatán Escribo. Yo quiero volverlo a ver, yo quiero volverlo a ver. Amigo tú te fuiste, estoy solo sin ti, un hermano, un amigo, fuiste tú para mí, tu familia te creyó y siempre te recordaremos a mis besos en los cielos, aunque lejos estemos, eres un ángel que ha marchado hacia la eternidad. Yo quisiera que mis sueños se hagan realidad, y vivir aquellos días y aquellos momentos, no todo se lleve el viento cuando esté en el pensamiento, saben cuando quisiera, darle atrás al tiempo de vivir aquellos días que decías, esos días yo sentía que era dueño del mundo, hoy yo siento un parecido y un dolor profundo, días pasan días bien y aún no lo creo, que tan solo puedo verte en juegos y videos. Hoy solo me queda llorar y recordar a aquel buen amigo que se fue, siempre recordaré a Wilson Yerón, eternamente él vivirá en mi corazón, como voy a olvidar tu más grande ilusión y lo feliz que te poní en cada presentación. Pero un maldito animal, tus sueños apagó y yo lo único que pido es justicia, quiero seguir adelante y cumplir tus sueños, no te decimos adiós, esto es un hasta luego, que descansa en paz, te deseamos lo que te queremos, espero que un día tú y yo nos reencontremos. Ángeles llorar, un amigo se fue, yo quiero volverlo a ver, yo quiero volverlo a ver. Hoy, yo quiero volverlo a ver. Mi alma está de luto, he perdido un gran amigo con tristeza y dolor, esta canción escribo, no hay ningún consuelo, para lo que siento cada día de mi vida te llevaré en el pensamiento, recordando todas las ganas que tenía de cantar. A tu chance humano, amigo, no me voy a acostumbrar, que te fuera de este mundo el destino, si lo quiso, solo espero que con Dios, esté en el paraíso. Para mí no ha sido fácil escribir esta canción, pues aún mi corazón está lleno de dolor. Tu partida para nosotros, un golpe inesperado, porque más que un amigo, perdimos a un hermano. Tú fuiste el impulso de esta agrupación, seguiremos hacia adelante y lo haremos en tu honor. No te olvidaremos, tú estarás presente, te llevamos en el alma, corazón y nuestra mente, Matatán es que tú, ya no es lo mismo sin ti, pero parte de tus sueños no dejaremos morir. Donde quiera que vayamos, estarás con nosotros, cumpliremos tu sueño, el de hacerte famoso. Y aunque un desgraciado te quito la vida, serás siempre leyenda y Matatán no te olvides, hermano. Leyenda, eras un joven de corazón limpio y sano, no merecías morir de la forma en que moriste, pero sabemos que estarás en un mejor lugar y que gracias a Dios no respirarás el aire de este mundo, podrido por hipócritas y envidiosos como el que te quitó la vida. Que descanses en paz, amigo, Matatán es crío. Yo quiero volverlo a ver Yo quiero volverlo a ver Yo quiero volverlo a ver Gracias.